Para Villiol para frente, mete la larga pelota para Villiol para frente, está militado, está militado, estáSL ¡Gol! 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 Comienzan los penales. Patea Unión a Conquija. En el arco Rigamonte. Va Villalba Fretes al arco. ¡Gol! El descuento, Villalba Fretes. ¡Gol! ¡Gol! Casi sin tomar carrera fuerte, ¿no? Fíjate, casi que no le da... Casi con la punta de pie. Y quedando en el círculo central Pablo Betozo. Cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Cuidado que si viene Fretes le pegó a los dos. ¡Gol! 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 Villalba Fretes, Villalba Fretes y en el área está Martínez, hasta el fondo Villalba Fretes aguantando el paraguayo que viene, giró, sigue Villalba Fretes, ¡oh! Martínez, Diego Martínez llegó para empujar una maniobra fenomenal del paraguayo Pablo Villalba Fretes por la izquierda, giró bárbaro y la metió Martínez, el papel lo está vendiendo y lo festeja, hay un sueño. Buscando el primer triunfo en la B Metropolitana, fecha 5, recibiendo el Deportivo Merlo, Pablo Villalba Fretes de cabeza abriendo la cuenta, rápido en el partido, cuatro minutos de primer tiempo, segundo punto consecutivo para el delantero paraguayo que viene de marcarle a Brown Bia Drogué. Recímate otro gol, primero la infracción de perros sobre Pablo Villalba Fretes, el hombre del gol tempranero, el avanecer del partido. Ya que estamos, dice Pablo, yo lo parté, Villalba Fretes para su doblete. Facturado por duplicado desde el delantero, perdón. Saca para Moreno, Moreno se manda al centro del área, buscándolo a Villalba, cabezón, ahí está dentro de Cabezón, se la tiene número 9, el arco, gol. ¡Gracias! 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 No me gustaba nada, le iba a decirme que a los 8 minutos, casi 9, marca el segundo gol de Espanyol. No me gustaba nada, le iba a decirme que a los 10 minutos, casi 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 11 minutos... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video